Hola a todos, voy a hablaros del proyecto Valentina. Este es un proyecto que vamos a iniciar en la municipalidad con otras dos asociaciones como son FUNSEPA y Creability y que tiene que ver con la tecnología, el emprendimiento, la innovación y gente joven de Patsumi. ¿Por qué le llamamos Valentina? Porque Valentina fue la primera astronauta rusa que pisó la Luna. Era una mujer innovadora, una mujer emprendedora y por ese mismo motivo hemos utilizado ese nombre para este proyecto de innovación. El proyecto se llama Valentina, verdadera alfabetización tecnológica y ahora os voy a explicar por qué. Enseñando a leer y escribir tecnología contribuimos a crear oportunidades rompiendo la brecha tecnológica, reduciendo la brecha digital y aportando al desarrollo intelectual de los guatemaltecos. Somos conscientes desde la municipalidad y con estas asociaciones e instituciones que aprender a usar tecnología es vital porque cada vez más la tecnología es parte de nuestro trabajo y en cualquier empleo se requiere un cierto nivel o un cierto uso de la tecnología. ¿Cuál es el problema? Pues que nos encontramos en Guatemala, pues muchos municipios donde los niños no tienen acceso a la tecnología o si tienen acceso a la tecnología no saben usarla de manera apropiada. En Guatemala hay 3.2 millones de niños en las edades entre 6 y 15 años y 18.000 escuelas públicas privadas en las cuales el 93% no tienen acceso a la tecnología según datos de CUNSEPAL. No es el caso de Patsún donde podemos decir que casi todas las escuelas tienen acceso a la tecnología aunque no hay internet y donde quizás un 30 o 40% de los hogares de Patsún tienen computadora pero en otros municipios no es igual. ¿Cuál es la solución? Pues la verdadera alfabetización tecnológica. Es decir, cómo enseñar a usar y a crear tecnología para tener mejores oportunidades de empleo. En cualquier empleo ahora mismo en Guatemala te van a pedir que sepas usar una computadora o para hacer una carta o para hacer un documento o para manejar una aplicación o para descargar un complemento o para usar una red social. Con lo cual es muy importante que además de la formación que tengamos tengamos ese uso de la tecnología de manera apropiada. ¿Cómo lo vamos a hacer en este proyecto? El paso primero, seleccionar a las personas. El proyecto está destinado a 20 personas nada más. Va a haber dos grupos de 10 y 10. y son personas entre los 13 y los 20 años, tanto jóvenes como señoritas. Tienen que tener un cierto nivel de uso de tecnología. Deben saber usar una computadora, deben saber usar redes sociales y deben tener un pequeño conocimiento del inglés puesto que el uso del inglés, el inglés es el idioma principal que se usa en tecnología entonces para poder entender ciertos conceptos. El curso que vamos a dar es un curso de 10 meses. Comienza en febrero y termina en noviembre. Son dos sesiones a la semana. Y durante todos estos meses vamos a tratar temas que tienen relación con ciencia computacional con ciencias de la información o con análisis tecnológico. Y por último, una vez que termina el curso en el mes de noviembre las instituciones que participamos en el proyecto les buscamos un empleo de tal manera que sin tener que salir de Patsuno principalmente puedan trabajar usando todo lo que están aprendiendo durante el curso. ¿Qué entendemos por tecnología o cuáles son los temas que vamos a dar? Pues ciencias de la computación, tecnologías de información y aprendizaje digital. Porque como os decía antes, en toda la formación que tenemos que tener y en cualquier empleo nos van a pedir ciertos conocimientos de estas áreas para desarrollar nuestro trabajo. Las instituciones que estamos participando son, por un lado, el programa Valentina que impulsa y promueve la educación tecnológica facilitando recursos. La Fundación Salvador Paez, FUNSEPA, que se dedica principalmente al uso de la tecnología para la educación, con lo cual están apoyando a muchas escuelas en muchos municipios de Guatemala con un gran trabajo en el uso de la tecnología. Creability, tecnología creada por mí. Creability es una organización que se dedica a impulsar también el uso de la tecnología entre niños y jóvenes y señoritas. Pero el uso de la tecnología de manera que aprendan a programar, aprendan a crear tecnología para que luego tengan esas habilidades a la hora de buscar su trabajo. Y por último, la Municipalidad de Patsún, que como sabéis, estamos impulsando todo lo que tiene que ver con la reducción de la brecha digital, gobierno electrónico y gobierno abierto y que queremos, hablamos con estas instituciones para hacer esta prueba piloto aquí en Patsún y que seamos los pioneros en el desarrollo de este programa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacemos este proyecto? Pues porque entendemos que la tecnología es una oportunidad de desarrollo para todo el país y que con muy pocos recursos se pueden hacer grandes cosas. Las metas que nos hemos propuesto, las tres instituciones son en noviembre de este año o del 2016, terminar este curso y graduar a estas 20 personas en este curso que por cierto, el curso es gratuito no tienen que pagar nada por el curso aunque el curso real tiene un valor de 5.000 quetzales por persona pero no tienen que pagar nada. En el año 2017 tendríamos estas personas ya empleadas trabajando, habiendo aprobado este curso perfeccionaríamos el proyecto, haríamos las correcciones necesarias y en el 2018 pues trataríamos de implementar o tratarían estas instituciones de implementar este modelo aplicado aquí en Patsún en todos los municipios de Guatemala pues con apoyo de más instituciones o de más recursos. Así que os esperamos a todos y a todas para aplicar al curso tenéis que escribir en esta dirección que aparece que es www.creability.com diagonal Valentina ahí vais a entrar en un formulario que tenéis que rellenar con todos vuestros datos personales vuestros conocimientos, vuestras expectativas y lo mandáis y con ese listado que nosotros recibamos haremos el primer filtro para luego pasar una entrevista y finalmente empezar el curso. Así que los pasos que tenéis que dar es o los requisitos son estar entre 13 y 20 años tener ciertos conocimientos de computación en el nivel que sea algún conocimiento de ciertas palabras de inglés sobre todo relacionadas con tecnología tener mucha voluntad de aprender y estar dispuestos a participar en el curso durante los 10 meses y los días serán viernes y sábados posiblemente entonces os animamos a que participéis éxitos para todos y os esperamos muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!